Acabo con los buen días, ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar, le quedan poquitos días Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore, lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael, cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él, porque el folclore es del campo Bastante lamentable, que en ese festival no llegue a mencionar el nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre, vinieron a formar sentil del acordeón Y la historia así lo dice ¡Claro! Del Rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar, de Calixto no hay que hablar Su talento es conocido, si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo, pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo llovieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato El pollo vallenato Que siempre lo ha sido Volverá ese ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado al pueblo consejero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar El Bayón de Madrid El Bayón de Madrid Y ten eres tú Y muy gitano yo también Y del Bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este Bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico Bayón de Madrid Porque este rico Bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi Bayón que está muy sabroso Gitana eres tú Gitana eres tú Y muy gitano yo también Y del Bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este Bayón de Madrid Bailando juntos este Bayón de Madrid Olé con olé chispa Bailando juntos este Bayón de Madrid Olé por el niño José Rafael Gitana eres tú Y muy gitano yo también Y del Bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este Bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico Bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi Bayón de Madrid Que está muy sabroso Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano yo también Y del Bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este Bayón de Madrid Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda Me recuerda tantas cosas de mi vida Me recuerda tantas cosas de mi vida Queridas, remolino de nostalgia La calle de mi vieja Barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas catatillas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Retetas de la plaza El camellón Y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida Queridas, remolino de nostalgia Los patios de guayaba y de ciruelo Las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer La dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón La calle es de mi vieja Barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiere estar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiere estar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Hernán! ¡Y Jairo Rosano! ¡Hernán! ¡Y Jairo Rosano! Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiere estar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor ¡Ay! A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Música Donde deje mi cariño Donde deje mi querer Donde deje mi querer A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Música 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 A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Música Música Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Señora Juana María Señora Juana María Mire que me coge el día Arregleme el pantalón Música Mire que quiero llegar Para poder festejar Para poder festejar El cumpleaños de la Virgen Que ven de mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Música Díganle a las filanderas Que traigan maíz, panela Para hacer la chicha de mar Música Y mande por el pilón Donde el compa pantalón Y cuatro cajas de velas A quemarle en el cumbión Música Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Hay pila, pila, pilandera Que llega la noche buena Hay pila, pila, pilandera Y vengan el son Enrique Hay pila, pila, pilandera También Honorio Palenco Hay pila, pila, pilandera Pa' que baile con mi caena Música Sabor de engaño tiene en tus ojos Cuando me besan Cuando me besan Sabor de engaño tiene en tus labios Cuando me besan No eres sincera cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo De la traición Es imposible seguir fingiendo De esta manera Yo te agradezco con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Que es para otro Tu corazón Música Vámonos 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 Porque la fiesta ya empezó Música Oigan mi fregón Que me retiro ya Si tu no me compras nena Yo no vuelvo mas Música 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 Oigan mi fregón Que me retiro ya Si tu no me compras nena Yo no vuelvo mas Música Música Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Música Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Música Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Música Que tiene esa tierra toda esa gente de Medellín Que tiene esa bella Que tiene esa bella Que tiene ahí la dulce canción Yo no se que pasa Pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa Soy muy feliz Lo juro por Dios Música 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 Y exige que sean honrados Música 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 Si desde el ruedo el pollo te vieron salir En las garras del jurado Música Música Luz Enrique Martínez Música Música El pollo va a llenar Que siempre lo ha sido Volver a ese ruedo Música Música La tierra es Pedro Castro Música Orgullo va a llenar tu injusto a lastimado El pueblo consejero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Genio Vamos cerca Vámonos Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Ven mi amor Acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Y ten eres tú Y muy gitanos yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú Ole con ole Ole yo Ole con ole Mi bayón Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ole con ole Chispa Ole por el niño José Rafael Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico bayón de Madrid Porque este rico bayón de Madrid Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú Ole con ole Ole yo Ole con ole Mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Remolino de nostalgias Las calles de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas catatillas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Recetas de la plaza el camellón Y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Remolino de nostalgias Los patios de guayaba y de ciruelo Las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer La dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón La calle es de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmesto amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un torbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de esperar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Para ver si así me das Un poquito de felicidad Hernán Y Jairo Lozano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de esperar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar ¡Ay! Por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Donde deje mi cariño Donde deje mi querer Donde deje mi querer A Playa Blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser ¡Aplausos! 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 A playa blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Señora Juana María Mire que me coge el día Arregleme el pantalón Mire que quiero llegar Para poder festejar El cumpleaños de la Virgen De mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical De mi banco tropical Y darle a las pilanderas Que traigan maiz, panela Para hacerla chichemal Y mande por el pilón Donde el compa pantalón Y cuatro cajas de velas Pa' quemarlo en el cumbión Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Ay pila, pila, pilandera Que llega la noche buena Ay pila, pila, pilandera Que vengan el son Enrique Ay pila, pila, pilandera También Honorio Palenco Ay pila, pila, pilandera Pa' que baile con mi caela Sabor de engaño Sabor de engaño Tienen tus ojos Cuando me mingan Sabor de engaño Tienen tus labios Cuando me besan No eres sincera Cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras Se nota el filo De la traición Es imposible Es imposible seguir fingiendo De esta manera Yo te agradezco con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Que es para otro Tu corazón Vámonos 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 Porque la fiesta Ya empezó Oigan mi fregón Que me retiro ya Si tú no me compras Nena Yo no vuelvo más Vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , gracias. A la noche. Gracias. Quiero compartir esta alegría de vivir. Bailando juntos este traumio de Madrid. Ay, qué sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole Mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico, baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de madre Ole con ole, chispa Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico, baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de madre Ay, qué sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole Mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico, baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Bailando juntos este bayón de Madrid Buenas tardes enero Gracias por ver el video